Tomás Juanipas, Secretario General de Primera Justicia, asegura que ya se acabó lo que se califica como el show de la Cumbre de las Américas y exige al gobierno solucionar los problemas del país. Ahora toca, señor Maduro, dedicarse a dar respuesta a los venezolanos sobre la gravedad de la crisis que estamos teniendo. Los venezolanos sentimos vergüenza del papel que acabamos de tener en la Cumbre de las Américas. Tan mal le fue al presidente, como decía un periodista muy importante del país, que tuvo más relevancia su doble que el original. Tuvo más importancia el espectáculo del doble que la presencia de Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas. Juanipas asegura que los seguidores del gobierno pasaron varias semanas recogiendo firmas que iban a llevar a la cumbre y no terminaron en nada.